De Gustavo se mostró el jefe de delitos de la comisaría de ICA, ante la dificultad y falta de cooperación del personal de seguridad del hospital regional en aclarar el robo de una laptop y un proyecto en multimedia el pasado mes de septiembre. O sea que el señor Franco, el director del hospital, parece que tiene plena confianza en todos los que participan acá de una otra forma. ¿La empresa de seguridad sería responsable, señor? Para mí de cierta forma sí, porque siempre sucede lo mismo y no pasa nada. Y siguen en su puesto los mismos que deben ya ser cambiados automáticamente. ¿Han entregado el video de forma secuencial? La sorpresa que les vengo a dar ahora es que vengo yo mismo a hacer una, a entregar otro oficio reiterando el pedido de la filmación, de todas las secuencias, me dicen que no hay ninguna filmación. Pero no son ni siquiera más sinceros en contestarme inmediatamente con un documento. Tengo entendido que en el área estratégica sanitaria donde está, donde ha sucedido el hecho, no hay ni una cámara en dichos ambientes, en dichos pasadizos. O sea, mejor dicho, estamos hablando otra vez de nada. El jefe policial aseveró que es la empresa de seguridad Los Halcones, quienes están a cargo de la custodia de los bienes, los mismos que no muestran mayor interés, así como el propio director del nosocomio, en poder determinar a los responsables. Solamente ellos son los responsables del monitoreo y todo lo que tenga que ver con lo que es la vigilancia y los videos de vigilancia que están acá en este... ¿Los encargados de vigilancia tienen alguna relación con la empresa de seguridad? Todos son, toda la empresa de seguridad Los Halcones. Todos pertenecen a la empresa, es una empresa privada. ¿El jefe de seguridad también? Todos pertenecen a esa empresa de seguridad. Esa es la situación. O sea, vengo a hacer... Vengo, el señor Castato está en la huelga. O sea, en vez de... Me cita, por medio del comandante, me cita que venga acá para que me ayude a visualizar los videos. ¿Por qué voy a visualizar? Si en esa área no hay ni una cámara de vigilancia. ¿No se le dio la facilidad, capitán? ¿Cómo califica esa acción usted? Es una situación negativa, no quieren ni apoyar ni colaborar y se prestan... ¿Dificulta determinar el delito? Dificulta, ¿por qué? Porque no puede ser de una otra forma de apreciar, visualizar. Tú de repente para poder identificar a alguien, solamente con el ver en su rostro de la persona, yo con la ficha de reunión lo puedo identificar. Saco por lo menos quiénes son. La vez pasada igual, me manda una o todo, las cámaras, ¿cómo se llama? Manipuladas, editadas. No veo ni el rostro, siquiera del supuesto sospechoso. ¿Usted ha conversado con el director del hospital? Parece que se ha enterado que he llegado y me dicen que ha salido por la otra puerta. O sea, ¿a quién le tiene miedo? No es que yo sea un cárter inmortal, sino que debe afrontar. Para mí, al director, le falta carácter. No tiene carácter. ¿O todavía no quiere que se esclarezcan los hechos? No quiere, pero de repente también está metido. No puedo decir otra cosa. Supuestamente hay que hablar porque... ¿Para cómo se va a proceder, capitán? Lo voy a seguir insistiendo con la documentación. Ya si no, yo voy a tener que establecer la responsabilidad de la empresa de seguridad. Y eso está a disposición de la fiscalía. Ahora nuevamente tenemos que hacer el mismo sistema. Y acá, como ustedes ven, se ponen en un plan, es decir, en una situación negativa, tanto para el ingreso, que a dónde va, que a qué va, qué va a hacer acá. Si a ustedes no lo dejan ingresar, imagínense. ¿Están obstruyendo su trabajo? A ustedes también, porque a ustedes no lo dejan siquiera visualizar o aclarar todas las cosas que deben ver acá, o acompañarnos para que siquiera esto se haga de forma transparente. Todo es negativo acá. Es decir, se roban los instrumentos y no pasa nada. Se roban y no pasa nada acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!